¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, está previsto lo que es la visita del señor gobernador. Todavía no tenemos el horario preciso o exacto, en la cual... 14 horas. Sí, es un horario estimativo, pero no significa que pueda llegar ese horario, puede ser más. Menos no creo, pero posiblemente después de las 14 horas. Aprovecho para comunicarle a la ciudadanía de Generaldeza, las calles van a permanecer cortadas. Lo que es el Boulevard San Martín, intersección Entre Ríos, Corrientes y Saavedra. Después General Paz y Entre Ríos, y lo que es Entre Ríos y Saavedra. Van a permanecer cortadas, con efectivos policiales postados en las esquinas, con impactores municipales. Como bien decía, no tenemos el horario exacto en el cual va a arribar el señor gobernador, pero se estima que aproximadamente a las 14, 14, 30 horas. Motivo por el cual, y previo a haber tomado conocimiento sobre el arribo del señor gobernador, se ha desgramado lo que es un operativo, en el cual aproximadamente forman parte entre 20 y 25 efectivos policiales, sin contar, digamos, lo que son las fuerzas por ahí especiales, o los grupos especiales, que también van a estar arribando lo que es la comisaría de Generaldeza. Bien, o sea que es, digamos, cercan todo lo que es inmediaciones al auditorio. Así es. Por eso mencionaste esas calles. Así es, está previsto de que permanezca en un tiempo no, digamos, especificado dentro del auditorio. ¿Es el mismo operativo de la otra vez? Exactamente. Digo, para que la gente también un poco se ubique. Exactamente, es el mismo operativo, sino que, bueno, la vez pasada, cuando se diagramó dicho operativo, por condiciones climáticas no pudo hacerse presente en la Ciudad Generaldeza, motivo por el cual lo va a hacer en el día de la fecha. Bárbaro, confirmado entonces. Estaría confirmado. Hasta el momento está confirmada la visita del señor gobernador. ¿Está, usted me dijo que sí viene? No está confirmada la presencia, si bien estamos puliendo algunos detalles en cuanto al operativo, no está confirmado, pero tampoco descartado, digamos. Bárbaro, ¿algo más? No, es lo que tenemos por el momento. Perfecto, gracias. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.